Los ejes van a ser apoyar a la incubación interna y sobre todo a la incubación externa y seguir trabajando con lo que ya tiene la institución e incrementar o diversificar los trabajos que hacen los apicultores, crear lo que nosotros hemos llamado los caminos de la miel y trabajar también en un eje turístico para que se incuben, tengan una pequeña incubación los nuevos emprendedores turísticos y seguir trabajando en el taller textil y el apoyo que hacemos a CUMELEN y a todo lo demás. ¿Continúa el proyecto de elaboración de insumos escolares? Sí, el taller textil está elaborando uniformes escolares que tanto para comerciantes como para privados pueden pagar en efectivo con diferentes tarjetas e incluso los empleados municipales pueden acceder al descuento por bono y es un servicio que se brinda a la comunidad. En cuanto a la planta pícola, este año ha logrado superar en los pocos 21 días de enero la producción con respecto a esos 21 días superó a toda la temporada anterior. Así que estamos trabajando muy bien, lo mismo que CUMEMATRU que hace chivo en escabeche y hamburguesas de chivo también y el taller CUMELEN que ha incorporado ahora la venta de bolsas rojas para residuos patológicos. También hemos tenido nuevos incubados, casualmente acá tenemos una persona cuya incubación se aprobó durante esta semana que se va a dedicar a la fabricación de pilastras para la luz. Este proyecto surgió digamos por la necesidad de traer unas pilastras de otro departamento y decidimos empezar a fabricar acá esto ha contado digamos con mucho trabajo, hace un año y tres meses más o menos que estamos con este proyecto y bueno nos han acompañado ingenieros que nos han asesorado, han realizado los planos estuvimos con ensayos con herencia, nos ha ido muy bien así que acá estamos una incubadora con ganas de iniciar ya. ¿Cómo ha sido todo el proceso de capacitación para realizarnos? La verdad que ha sido muy arduo, digamos mucho trabajo, sería muy complicado, muchas correcciones que por ahí enviamos documentación había que arreglarlas y así hemos estado, hasta hoy en día ya básicamente las tenemos aprobadas. ¿Este proyecto entonces permitiría para los malarguinos que sea un poco menos el costo para no tener la logística de traerlos a estas pilastras de otros lugares? Sí, exactamente eso y aparte digamos que van a ser fabricadas acá en el departamento con mano de obra malarguina y eso es muy bueno, nos pone muy contentos. Gracias. Gracias. Gracias.